...tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, nosotros vamos a rechazar este proyecto, pero en primer lugar, quiero decir que esta sesión para votar este proyecto que va a significar mayores beneficios para el capital financiero, para el capital especulativo, es una vergüenza, es una vergüenza además porque justamente en este marco que está pasando el país, nuevamente, a nosotros no nos sorprende, nuevamente, Cambiemos ha conseguido el quórum y la votación de esta ley gracias al PJ de Argentina Federal que le ha votado todas las leyes de ajuste y de entrega a este gobierno desde que asumió. Entonces, después vamos a discutir las tarifas. Nos preguntamos, todo esto de las tarifas de Argentina Federal del PJ, ¿es toda una movida electoral hacia el 2019? ¿Realmente les interesa? ¿Y cómo van a estar discutiendo, votando una ley con más beneficios para los que están causando gran parte de los problemas que hoy tienen las grandes mayorías populares en el país? El capital especulativo, el capital financiero. Entonces, Presidente, nosotros creemos que en esta situación, por eso propusimos este rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que insisto, no fue una llamada telefónica, fue un anuncio oficial del Presidente Mauricio Macri, digo, para aquellos que no tuvieron miedo en votar un rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario, que además, está claro, ellos mismos lo dicen, significa mayor ajuste, significa reforma laboral, lo dicen ellos en sus informes, no hace falta que lo digamos nosotros desde la izquierda para denunciarlo como lo hemos hecho siempre, ya es clarísimo lo que están diciendo. Entonces, Presidente, para nosotros, ¿qué significa esta situación? Significa que el endeudamiento con el Fondo Monetario es para pagar más deuda. Desde el 83 a esta parte, el país pagó todos los gobiernos, si sumamos lo que pagaron todos los gobiernos, desde el 83 a esta parte, son cerca de 500 mil millones de dólares. Es un saqueo constante, permanente al país, a las grandes mayorías populares. Entonces, lo primero que decimos nosotros es desconocer, es no pagar esa ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa. Lo vimos a Cavallo estos días en los medios de comunicación. Algunos dicen que asesoró al gobierno sobre esta vuelta al Fondo Monetario. Bueno, nosotros planteamos justamente desconocer esta deuda. Cavallo estatizó, estatizó la deuda de grupos empresarios como el de la familia Macri, y pagamos 500 mil millones y debemos 320 mil millones. O sea, pagamos 500 mil y debemos 320 mil millones. Es un mecanismo constante del imperialismo para saquear los países. Entonces, aquellos que dicen que hay que pensar en los que menos tienen, bueno, tendrían que haber pensado también cuando pagaron 200 mil millones de dólares de deuda externa y se vanagloriaron de ser pagadores seriales. Se vanagloriaron de ser pagadores seriales bajo los gobiernos anteriores, pagando esa deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta. No solamente dejar de pagar la deuda, que es una medida mínima, básica, elemental de soberanía nacional. Nadie puede hablar de soberanía nacional si no dejamos de pagar esa deuda. Y además, que en estos dos meses se fueron 7 mil 200 millones de dólares. ¿Cuántas casas, cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos puestos de trabajo se fueron en dos meses, 7 mil 200 millones de dólares se fueron con esta fuga financiada por el Banco Central? No mientan más, son todas mentiras. Ahora la de que no iban a volver al fondo, vuelven al fondo diciendo que este fondo monetario no es el mismo de antes, presidente. Pero nos toman por tonto al pueblo argentino. Este no es el mismo que antes. Por eso, bueno, la diputada Carrió, que hace unos años había presentado un proyecto en esta Cámara de repudio al fondo monetario. Bueno, ahora dice que es el gran salvador el fondo monetario internacional. Dujovne dice que no es el mismo de antes. Nos quieren presentar un rostro humano. Pero sabemos que significa desocupación, hambre, miseria. Por eso, presidente, un conjunto de medidas que planteamos desde el frente de izquierda afectando los intereses de los grandes banqueros, de los terratenientes, de los grandes grupos económicos, es la única salida. Nosotros no queremos que esta crisis la pague el pueblo trabajador como la pagó anteriormente en el 2001, como la pagó en el 89 con Alfonsín, después con Menem o con la dictadura genocida. Queremos que esta crisis la paguen los que la generaron, los grandes grupos económicos, los capitalistas. Por eso, señor presidente, es que vamos a impulsar la mayor deliberación y movilización del conjunto del pueblo trabajador para imponer una salida favorable a las grandes mayorías, a la clase trabajadora y a todo el pueblo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.